La primera edición de la Liga Femenina, organizada por la Asociación de Clubes, contó con 11 equipos, hoy todo un récord, porque a último momento se cayó Libertad de Sunchales. Aunque terminó siendo un verdadero éxito, que se vio coronado en una final inolvidable, con el templo del rock absolutamente lleno y con televisación para todo el país. Aquel 2 de julio de 2017, Unión Florida y Atlético Lanús disputaban mano a mano el título del certamen luego de haber tenido el mismo récord en la Conferencia Sur. Nueve ganados y tan solo un partido perdido justamente ante el rival de turno. En lo que respecta a la etapa de playoffs, el elenco de Vicente López dejó en el camino a Indú de Resistencia y a Deportivo Verazategui, mientras que el Granate había eliminado a Kimsa de Santiago del Estero y a Obras Basket para meterse en la gran definición. Hablando específicamente de esta instancia decisiva, hay que decir que las de Gregorio Martínez se impusieron 62-55 de la mano de Melisa Greter, gracias a un tercer cuarto que inclinó la balanza a su favor. La base oriunda de Rafaela, que había pegado la vuelta a la Argentina después de jugar en el Corinthians de Brasil, anotó 26 puntos, bajó 10 rebotes, repartió 5 asistencias y robó 2 pelotas para redondear una actuación sensacional que posibilitó que Unión Florida inscriba su nombre como primer campeón del torneo y obviamente que ella sea elegida la mejor jugadora de la Final Four. No obstante, fue una noche especial para todo el plantel, ya que también significaba la despedida de una de sus emblemas, Daniela Benvenuto, que había decidido retirarse una vez que el reloj marcara la finalización del encuentro. Pero, mejor, imposible. Concluyó su carrera profesional levantando el trofeo y dando la vuelta olímpica en Núñez junto a sus amigas de toda la vida. Ya está, 23 años y la mejor manera de coronarlo. Me siento una afortunada porque no todos tienen la posibilidad y la verdad terminarlo así, es mi casa, o sea, Florida hace 8 años es mi casa y es re lindo. Me parece que era un Final Four muy parejo, con 4 equipos que podía ganar cualquiera y tuvimos la suerte de ganar nosotros. No quiero decir suerte porque la verdad que trabajamos mucho para esto. Las chicas trabajaron con unos monstruos. Pero supongo que los demás equipos también, así que hay que también rendirle los demás homenajes a los demás equipos también porque estuvieron a la altura, ¿no? Fue un año bastante movidito, salí campeona en Brasil, bueno, ahora llevarnos este campeonato fue algo muy lindo, con Florida que es mi familia, así que muy, muy feliz. Quedamos sorprendidos con la cantidad de público que había, el comportamiento del público, es decir, fue algo que superó nuestras expectativas, por suerte, y así que estamos muy contentos. Yo siempre digo que esta es la última chance que tenemos. El femenino hizo 6 o 7 organizaciones distintas de liga y ahora estamos en la mano de los mejores. Si no podemos jugar un torneo, una liga nacional femenina con los mejores, no puede haber bajes femeninos. Así que ojalá que siga creciendo, que terminemos con las miserias, con la sospecha, con todo atrás, estas cosas que estamos siempre en el femenino. Que nos convirtamos en una liga nacional grande, ojalá que se haga un poco más larga.